Me gusta andar sin pedo y sin pedo regresar Me compro otra libreta y empecé a escribir más rap César háblale a Carrillo, Carrillo háblale a Juan Y no chingamos unas rayas al estilo Deslight Hay que reventar para mover toda la zona Un boom bop que está de aquellas y una letra bien cabrona Que enloquece las neuronas, que alborota las hormonas Que se sienta de mi lado hasta el río de las Amazonas Escribo no me siento arjona pa' otro nivel Gane pisada y ya en poder poder reparte el pastel Y me adueñé de sus mentes como de Cuba Fidel Quisieron darme pa' abajo y de tajo le dije en él ¿Y qué creen? Sigo fabricando de estos a que mi esencia es mi entorno También le pegué a trayectos Siguen versos de esos gruesos, espesos y demás En el espejo hay un reflejo que no hay de decepcionar Manos arriba, todas las manos arriba Manos arriba, quiero ver manos arriba Otra gran lista que mi banda más me pida Que el desmadre siga, pero va con las manos arriba Manos arriba, todas las manos arriba Manos arriba, quiero ver manos arriba Otra gran lista que mi banda más me pida Que el desmadre siga, pero va con las manos arriba Ven soqueando sobre, huyendo sobre la idea Mi cabeza crea esta línea, se hace que la gente crea Para ver que esto se vea y esto se ama chingón Cabezas de arriba, bajo, bajo el efecto del flow Aguevo que Simón vine a volarme la barda Vine por un puesto chido, al que no le gusta que se abra Está de más decir que a varios ya he dejado bien cabras Estas son obras, no las obras con las que pintan barba Soy la ira que descargan a la hora de rapear Soy ese spin en la lengua que no los deja ni hablar Soy ese golpe en la nuca que los empezó a cegar Y todos piensan en la inmensa idea que voy a mamar Ni hablar, a poco no se escucha chingón Muy bien que fluye, pego duro algo así como King Kong Como los tanques del bong, como balas de James Bond Y el aplauso de mi gente es más fuerte que el de Samson Manos arriba, todas las manos arriba Manos arriba, quiero ver manos arriba Otra gran lista que mi banda más me pida Que el desmadre siga, pero va con las manos arriba Manos arriba, todas las manos arriba Manos arriba, quiero ver manos arriba Otra gran lista que mi banda más me pida Que el desmadre siga, pero va con las manos arriba Así de fácil, no es lo que pienses, sino como suena Soy como ébola que vuela afuera infectando sistemas Blasfemas llenos de temas, temas llenos de blasfemas Veneno escupa en mi boca y las de otras son puras flemas Hoy fin de semana, listo pa' prender la escena De arriba, bajota temas, mano arriba, checa que bien suena Esta que quema y quien frena es quien entrena con el mic Armando hits, no me detengo, detengan el beat Atención, esto no es un solo amor Y además de ser lo que quiero, siempre me refiero a querer ser primero Si no, para que busque un intento si es lo que yo pienso Y lo siento si no le gustó Ya ve que mi letra nos contagió Ya se prendió en su viaje, se engüiló Sé que el esguaje, el estilo, sonido, ese ritmo prendido Que usa este cabrón Esas manos van al aire, quiero ver ese desmadre Todos adentro del viaje, bate un will ese No se nos compara nadie, sonamos entre las calles Aunque el trip se nos acabe, vija, préndase Sé que no falle el punto, les hallé y pararé Cuando esté tendido, no me callaré Siempre ando en un cien, más de un cien Chido bien vivido Me han sobrado motivos Para ya no estar vivo Me han sobrado objetivos Entre ellos mis amigos Siempre tengo ese ejemplo, ese gran ejemplo Lidiar conmigo Sé que en cualquier momento solo reviento Ese es mi castigo Este es Aster el diastral Desde la mera mata Somos la cúpula récords Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!